Ministros, equipo del Ministerio, medios de comunicación, amigos, amigas, quiero que mis primeras palabras como Ministro de Sanidad sean de reconocimiento, de apoyo y de respaldo a la sanidad pública. Uno de los mayores logros que hemos conseguido como país y que nos hace grandes desde luego como nación. El Gobierno de España, del que formo parte y me honro formar parte ahora mismo, defiende un modelo sanitario público universal, de calidad, equitativo, eficaz y sostenible. En definitiva, una sanidad pública sensible a las necesidades de la ciudadanía. Así lo hemos hecho hasta ahora y así lo vamos a seguir haciendo. Y es por ello que siento la necesidad y el orgullo de reconocer en este solemne acto pues el enorme trabajo de quienes me precedieron. Por toda su dedicación y desde luego por toda su profesionalidad. Querida Carolina, tienes todo mi reconocimiento, tienes toda mi admiración. Te lo he podido transmitir en las jornadas que hemos compartido en tus visitas a Galicia, pero hoy lo quiero hacer aquí públicamente. Te deseo toda la suerte del mundo en un precioso camino que ahora emprendes. Es un camino que te lleva hacia el municipalismo, uno de los pilares de la política. Un camino que he recorrido en primera persona y que me permitió descubrir la importancia de escuchar y estar cerca de la gente para ayudar a resolver sus problemas. La política de cercanía y la acción local es algo que siempre he tenido presente. Primero como alcalde de AMES y después como delegado del Gobierno. Por eso el municipalismo seguirá marcando mi camino en esta nueva etapa, con enorme responsabilidad e igual dosis de humildad e ilusión. Mi compromiso es dar continuidad al excelente trabajo que desde el Ministerio se viene desarrollando de la mano de la ministra Carolina Darias. Comprometo el diálogo que siempre me ha acompañado a lo largo de mis responsabilidades y que desde ya pongo a disposición de todas las comunidades autónomas para seguir protegiendo y avanzando en el derecho de la salud. Quiero dar las gracias a todo el personal de este Ministerio por la enorme labor desempeñada siempre, pero más si cabe en estos difíciles años de pandemia de COVID-19. Espero sinceramente estar a la altura de vuestra dedicación y de vuestro compromiso y la puerta de mi despacho que sepáis que estará siempre abierta. También quiero dirigirme a todo el sector de la sanidad, a las asociaciones, profesionales del sector, sindicatos, pacientes, colegios e industria en general. Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad, sino la inversión en salud. Voy terminando y lo hago con los agradecimientos más personales y más difíciles. El primero, para el presidente del Gobierno. Es mucha la gente, válida y merecedora para la responsabilidad de Gobierno que tengo ahora el honor de asumir. Por ello, gracias de corazón. Gracias, presidente, por la confianza depositada en mí ayer y hoy. Gracias a todas las personas que me han acompañado a lo largo de todos estos años. Amistades, compañeros, compañeras de partido, en el Ayuntamiento de AMES, en la Delegación del Gobierno. Hoy, si estoy aquí, es gracias a ellas y a ellos. Gracias al partido que tanto me ha dado. Es mucho más que unas siglas. Gracias a mi familia. A mi padre, el tutor, catedrático, investigador, decano y académico que me mostró el camino de la docencia, de la investigación y de la ciencia. Y que sé que hoy es la persona más orgullosa del mundo, al igual que mi madre, allá donde esté. Y, por último, gracias a mi mujer y a mis hijos, a los que les debo todo. Gracias por sostenerme, por estar siempre ahí, por el día a día, por las horas perdidas y por los buenos momentos. El orgullo hoy es mío hacia vosotros y a vosotros debo ser la persona que soy. Y finalizo con un mensaje sencillo y sincero dirigido a los profesionales sanitarios, a las médicas y médicos, a las enfermeras y enfermeros, a las farmacéuticas y farmacéuticos, a todas y todos los que forman parte de la sanidad de nuestro país. A quien pasa consulta en las grandes ciudades y a quien atiende, desde luego, en el último rincón de nuestra geografía, recuncho, como decimos en Galicia. Les aseguro que para el joven que hace muchos años cruzaba de noche el campus de Santiago con destino a la facultad de farmacia, sigue vigente, como ministro ahora de Sanidad, el juramento y principio que me guía siempre. Y que no es otro que el de aplicar todos mis conocimientos y todas mis habilidades para favorecer la salud y el bienestar de todas aquellas personas a las que sirvo. Estoy seguro de que así, paso a paso, seguiremos construyendo un gran país. Muchas gracias.